Ay, perdóname, es que estaba enseñando los calzones. Ay, maestra, si no los enseñe, no los enseñe, eso es pues... No hay que enseñar los calzones, ¿verdad? No, 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 cierre bien las piernas. Ay, bueno, foto, rápido, de la llamada. A ver, foto, foto, foto. Para recordar la llamada. Sí, foto, clic. Clic. Oigan, oigan, no van a ver de qué me acordé. Ay, no. ¿De qué? Pues es que resulta que ya ves que Luis Miguel anda con paloma, ¿no? Acá ya sabes. Que se decía que sí, que sí era la comadre, pero alguien salió en la defensa de Palomita. Es que después de lo de Aracel. Exacto, después de las declaraciones de Aracel y Aramula, Mirka ya nos dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué creen? ¿Realmente es la comadre o no? Chequen lo que dijo. No, hombre, habló mucho. Esa mujer me cae muy bien. Bueno, mira, la madrina oficial de Miguel, el hijo mayor de ellos es Natalia Echevarría y Miguel Alemán. Yo quiero aclarar eso porque ella está hablando de la comadre novia y realmente Paloma y Enrique y entre otras parejas estuvieron al frente, pero fue algo realmente figurativo, como amigos de la pareja. Y también, o sea, es importante esclarecer que Paloma conoce a Luis Miguel. El papá de Paloma y el papá de Luis Miguel eran amigos por mucho tiempo. Entonces, ellos se conocen incluso desde niños. La amistad viene de Paloma y Luis Miguel realmente no tiene que ver con Enrique Ponce. Entonces, eso también yo creo que es importante. Y también que Miguel, el hijo mayor, tiene unos 16 años de edad y ya Araceli y Paloma no se han visto en más de 16 años. O sea, que ella no tiene una amistad real con Paloma. En eso estamos de acuerdo, Mirka. Ok, no tiene una amistad real. Y no es la comadre, espérate, no es la comadre oficial tampoco. Solo quiero esclarecer esa parte. Bueno, estaban ahí los cuatro. Ella lo que dice es que los cuatro salían juntos. ¿Qué quiere decir esto? Sí, han pasado 16 años. Yo también salía juntas con ellos. Pero si ahora Paloma y Luis Miguel están juntos, quiere decir que en aquel entonces había una atracción. Ailín, Ailín, yo salía con ellos también y te puedo decir sin lugar a dudas que Paloma estaba enamoradísima de Enrique Ponce. Eran una pareja. Ya ven, no es la comadre. O sea, sí es tu guayito. O sea, es la amiga de la infancia tal cual. Ajá, y sí cargó al chiquito. O sea, lo cargó, pero no es la comadre real. Ah. Entonces ya pueden besar sus locas. No, sí pueden andar. Pueden andar aunque hayan sido compadres. Eso no tiene nada que ver. Oye, yo nomás quiero decir qué guapa era Mirka de Llanos. ¿Cómo que? Ay, todavía es. Ay, yo la veo hinchada, la veo rara. ¿Cómo cree? Algo. Yo la veo guapicera. Pero algo se hizo que se ve extraña. Ay, mírate, vamos a tomar fotos. Ay, bueno, perdón, yo que no me he hecho nada. O sea, a ver, maestra. Maestra. ¿Y el botox? Se puso botox usted, ¿no? Ah, pero hace como tres años. No es cierto cuando llega. No, pero es que el botox se provoca hinchazón y ya después se va atenuando. A lo mejor se puso, pero se ve, aunque esté hinchada, se ve bonita. Ay, bueno, pues me perdonan.